De acuerdo al informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, conocido como PISA, el cual colocó a nuestro país con un importante retroceso en la educación, el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ingeniero Salvador Hernández Vélez, comentó que esto es un problema que preocupa, por lo que serían necesarias jornadas sabatinas para reforzar la educación. Estos problemas de cómo van a venir los niños de primaria, pues se va a hacer muy preocupante, o sea, tenemos que trabajar todas y todos, incluso yo creo que tenemos que hacer jornadas de sábados, todos, hasta los universitarios, para ayudarle a los jóvenes estudiantes de la primaria que durante dos o tres años recibieron educación primaria, encerrados en sus casas y disque por televisión. Pues entonces la verdad es que sí tenemos que reconocer que tenemos un problema, que no es un problema de neoliberales o de que, no, 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 es un problema de aprendizaje. El rector mencionó que la universidad trabaja en la reformación de sus programas académicos, adecuándose a las necesidades, así como las demandas del sector laboral, para que los estudiantes tengan mejores niveles en la educación y tener egresados con conocimientos óptimos. Eso lo tenemos que poner sobre la mesa para poderlo resolver, que es todo lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos reformando todo. ¿Por qué razón? Porque la pandemia nos cuestionó muchas cosas que hacíamos. Y el mundo hoy es un mundo diferente. Por eso nosotros de los 90 programas que ofertamos en la universidad para enero vamos a tener ya 42 programas ya reformados totalmente. Ya tenemos 39. Nos faltan dos más que están en proceso estos días. Para Enlace 13, Denisa Maniego.